fenalco crítica petro por otro mes con malas ventas por la silla vacía la bitácora económica mensual de la federación nacional de comerciantes fenalco mostró que en el mes de abril el comercio en colombia siguió con malas ventas y el crecimiento económico hashtag atención el comercio en colombia sigue en declive tal como lo indican los datos de penalco abril cerró con números rojos extendiendo a 16 meses la tendencia descreciente sitio rcn radio lo más grave es el pesimismo el informe dice que aunque el 81% de los comerciantes reporta que sus ventas disminuyeron y o permanecieron igual frente al mismo mes del año pasado el 77 por ciento es pesimista y cree en el futuro sólo va a peorar dicen que no ve la luz al final del túnel después de 16 meses de crecimiento económico aunque se cree que en el deporte del próximo mes habrá un repunte por las ganancias que habría dejado el día de la madre en mayo penalco dice el crecimiento económico de 1,3 por ciento para el primer trimestre del año es decepcionante aunque superó las proyecciones del banco la república y de fondo monetario internacional fmi penalco le reclama petro el presidente en la federación alberto cabal reclama que el presidente no está haciendo mucho respeto y que sigue con discursos de odio y división que siguen polarizando a colombia la economía continúa sin timonel y nada se hace